Bueno, esta travesía la quería hacer hace mucho tiempo, años diríamos, y no se me estuvo dando y bueno, y ahora se me dio con... bueno, yo estoy físicamente bien, mentalmente bien para poder hacer esta travesía y la voy a hacer de acá de San Luis hasta Buenos Aires. Estamos hablando concretamente de qué parte de Buenos Aires. Mi meta es Luján, la Virgen de Luján, llegar allá y después Capital Federal. ¿Esto es por alguna promesa en especial? Digo, porque es un lugar simbólico para los creyentes católicos. Sí, eso es una promesa, ¿no? Por todo lo que está pasando, la gente que sufre, todo eso. Bueno, la Virgen, yo le tengo mucha fe y siempre peregriné por la Virgen de Luján, así que siempre fui, cada vez que voy a Buenos Aires, voy peregrino, allá voy en bicicleta, caminando, por ahí voy de Linera, Luján, caminando, o lo hago en bicicleta, siempre voy. La Virgen de Luján siempre para mí fue muy sagrada. Nicolás, ¿aproximadamente cuántos kilómetros tenés de acá de San Luis hacia la Virgen de Luján? Y yo calculo que son 700 y pico de kilómetros, son 750, creo que hay más o menos. Yo este viernes, arranco este viernes, si yo quiero, a las 10 de la mañana, estaré partiendo ya, haciendo, por supuesto, parada, ¿no es cierto? Bueno, sí, la bicicleta yo tengo que agradecer también, esta me la dio el gobierno, el gobierno de acá de San Luis me dio la bicicleta, después de todos los accesorios fui juntando, juntando, haciendo paso por paso, tipo hormiga, y dándole el toque que se merece una bicicleta, ¿no? Y el cuidado que se merece. Tiene de todo, tiene velocímetro, cronómetro, cámara, música, tiene de todo, así que aburrido no voy a ir en el camino. Bueno, ¿y la travesía la hace solo? La travesía la hago solo, hay chicos que se han comprometido, hasta mujeres que se han comprometido en ir en el viaje, pero después no tienen esa duda si van a llegar o no, ese es el gran problema. Ahora, Nicolás, digo, ¿hay aparte del gobierno alguien más que haya colaborado con vos en todo esto que vas a emprender? Sí, bueno, el gobierno, esto colaboró hace mucho tiempo, después mi idea era viajar al Vaticano, con la colaboración del gobierno, bueno, el gobierno no colaboró, en el tiempo que estaba Pablito Funes no se dio la colaboración como se corresponde, y bueno, después hay otra gente que colaboró con la bicicleta Sosa, con la indumentaria deportiva, después Miguel Velázquez, evento, Atirio Funes, evento, y bueno, Udgra de acá de San Luis, Claudio Álvarez, bueno, supuestamente, entonces no colaboró, pero ese con seguridad va a colaborar y va a ser el que va a empujar el, va a ser como del viaje, ¿no es cierto? La ruta 8 es más corta y un poco más segura, por la 7, por ahí no tiene poca gente, sin muchos camiones, por la 8 es más concurrida y más segura.